Tu nunca puedes mirarme y ver que no soy yo Siento en mi cabeza caer Quisiera no estar aquí, tener algo de oír tan lejos Saber quién soy realmente Mi cuerpo se descontrola Tengo un cuero en la camisa Y no sé cómo pudo pasar Tengo algo malo en mí Solo tú puedes háblame Evita que pierda mi fe Hoy si eres día Es mi luz en toda esta oscuridad Tú tienes el mismo brillo que me hagan Tengo un cuero ahora Y me gusta, ahora es mi corona Hasta que se va superando Mi corazón saldrá Y me gusta, rompamos el perfecto Todos los que nos tenemos por alcanzar Oh 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 Tendrás luz también Cuando preguntaba a tus alas Dime que yo Soy esa mitad que te faltaba Pero también no me suelo, gritarás Uh, uh, uh Es mi luz en toda esa oscuridad Uh, uh, uh Tú tienes el mismo brillo que mis alas Tengo un cuerno ahora Y me gustas Ahora es mi corona Paso que cerramos superando Mi corazón sangra Y me gusta Logramos el perfecto Somos los tenemos que alcanzar Uh, uh, uh Soy lleno ahora calabarara Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Soy lleno ahora calabarara Uh, uh, uh Uh, uh, uh La verdad es que asustado estoy Me siento en mi lado y en mi sueño Nadie entiende mi posición Pero tú Uh, uh, uh Tu presencia esconde a mí Siento mucho por la magia No siento nada Tengo la corona Tengo un cuerno ahora Tengo un cuerno ahora Y me gusta Ahora es mi corona Paso que cerramos superando Mi corazón sangra Y me gusta Logramos el perfecto Somos los tenemos que alcanzar Uh, uh, uh Soy lleno ahora calabarara Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Soy lleno ahora calabarara Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tengo un cuerno ahora calabarara Tengo un cuerno ahora calabarara Tengo un cuerno ahora calabarara